El divulgador científico y director del grupo de astronomía Carl Sagan, Ronald Cinchilla, extiende la invitación a la campaña denominada Colombia Busca Asteroides. A los padres de familia, a los escolares y a los docentes, los invito a la campaña más grande de búsqueda de asteroides desde Colombia, denominada Colombia Busca Asteroides. Gran lanzamiento este sábado 25 de septiembre desde las 3 de la tarde. Esta iniciativa tiene un encuentro de forma virtual este 25 de septiembre según lo expone el divulgador. En los comentarios voy a dejar el enlace para la página oficial del evento y allí encontrarán un enlace para que se inscriban. Es muy fácil y en familia o con los compañeros de estudio y los docentes podemos ser los próximos descubridores de objetos de nuestro sistema solar. Se espera de esta convocatoria salgan nuevos amantes del estudio de nuestra bóveda celeste. Gracias. 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 Gracias.